Música También podemos explorar algunos otros reflejos. El reflejo Landau, al llevar a un neonato de término a una posición de suspensión ventral, el dorsiflexiona la columna, levanta la cabeza y extiende las extremidades inferiores. Si flexionamos su cuello, empujando la cabeza hacia abajo, veremos que flexionará la pelvis, las rodillas y los codos, formando un arco contrario al inicial. Música